La desnutrición crónica infantil es alarmante y nos hace un llamado urgente a la acción articulada del gobierno nacional y los gobiernos locales. Segundo, integración de una mesa técnica de acción articulada para el combate de la desnutrición crónica infantil en Chimborazo. Conformada con un delegado de cada ministerio del estado, uno de cada gobierno local, de la academia, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, se utilizará la estructura del Parlamento Provincial que conformará una mesa específica para el tema de desnutrición. Tercero, proponer dentro de la mesa técnica la conformación de una condición para formular una hoja de ruta, declararse en sención permanente y declarar teoridad provincial al combate de la desnutrición, convocar para la primera semana de febrero a la primera reunión de la mesa técnica. Cuarto, elaborar un plan provincial de Chimborazo para la desminución progresiva y eliminación de la desnutrición crónica infantil con la articulación de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil. Este plan debe incluir componentes como producción agraria, precio justo, consumo de alimentos saludables y prevención de la violencia intrafamilita. Esos son los acuerdos importantes que se plasmó y a continuación también tenemos seguidamente más acuerdos. Quinto, incluir de manera urgente e inmediata un plan global contra la desnutrición en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados provincial, cantonal y parroquial con la respectiva evaluación periódica para determinar cumplimiento de metas. Los indicadores de desarrollo de cada territorio deben contemplar la disminución de la desnutrición. Habrá convocatoria pública para voluntarios que integren el trabajo de construcción de un plan. Sexto, pedir el pronunciamiento e integración de los alcaldes de Chimborazo que no concluyeron, así como entidades ministeriales como Educación, Ambiente y Agricultura.